¿Cuál lente deberías comprar? Muchas de las cosas que aplican para comprar una cámara también aplican para comprar lentes. Las tres cosas más importantes son lo que puede ver el lente, el milímetro, la distancia del foco, qué precio y cómo de bien se ve el lente y cuánta luz puede entrar a ese lente. Antes que se confundan, yo he usado todo tipo de lentes desde Master Prime, Anamórfico, lentes Cook, PL, EF. Esta vez yo les voy a hablar de los lentes que yo compré y de los lentes que yo tengo personalmente. Yo no creo en comprar lentes caros porque yo no soy una casa de renta, yo no alquilo equipo. Yo pienso que gastar 40 mil dólares en un lente es un poquito loco para una persona que no se dedica a rentar. Esta prueba yo la hice desde el balcón de mi casa usando la Sony A7S II en formato PP7 que graba plata para poder colorizar luego. En este formato el mínimo de liso que te da es 1.600, la cual tenemos que tener cuidado en que no entre mucha luz y te explote la imagen. Recuerda que esta Sony es full frame por tal cual los lentes que tú compras y el tamaño también tienen que ser full frame. Lo bueno del full frame es que te da más uso del sensor y la imagen sale más grande. Esto es con el 14 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros, 85 milímetros y finalmente el 70-200 milímetros con el lente telefoco que en la parte de este video les explico bien los detalles de cuán importante es usar filtro si quieres que el background se vea bien desenfocado. Por ejemplo, aquí no tiene filtro y tuve que subir la apertura a 22, la cual hace que todo se vea en foco. Empezamos con el Rokinon Cine DS 14 milímetros que tiene un valor de $399 dólares. Este lente es uno de mis preferidos porque yo acostumbro a tirar muchas tomas de ambiente y amplia para mis videos musicales. Seguimos con el lente Rokinon Cine DS 24 milímetros con el precio de $649 dólares. Este lente no lo uso mucho, pero sí lo tengo porque a veces no puedo tirar con el 14 milímetros y necesito algo semi amplio por si no tengo mucho espacio en el lugar que esté en el momento. Próximo tenemos el Rokinon Cine DS 35 milímetros que cuesta alrededor de $519 dólares. Es un buen lente y lo uso bastante. Cuando no hago tomas amplias ni cerradas, este es el lente que mayormente yo uso. Rokinon Cine DS 85 milímetros, $345 dólares. Uno de mis lentes favoritos. Siempre que voy a grabar tomas cerca de cara o de artículos que yo quiera enfocar, uso este lente porque da un buen desenfoque del background. Este es el Telephoto 70 200 milímetros Canon EF que vale $1,799 dólares. Un poco caro, pero muy bueno. En este caso puse un filtro oscuro y si lo quitas ves que se explota la imagen en la apertura bien bajita. Pero yo quiero dejar la apertura bajita para que así el background se desenfoque y quede bien chulito. Mira la misma toma, si la apertura es alta y no uso filtro, todo se ve enfocado y no se ve así como ese estilo cinematográfico que a todos nos gusta ver. A mí me gustan los Rokinon porque tienen la apertura manual. Mira lo que pasa cuando baja y sube la apertura. Mira, subiéndola, bajándola. Si mira, el lente se abre y se cierra así como el ojo de uno. Si abre el ojo, dentro del sol entra mucha luz y si lo cierra, pues puedes ver mejor. Muchas gracias. Para ver la parte 2 de este video, la cual te sentirás que estará dentro de uno de mis videos musicales, la puedes ver dentro del curso de createdfilmacademy.com. Estaré explicándole los lentes, los filtros mientras grabamos un video profesional. Así de esta forma, tú mismo te vas a sentir como el director del video musical. Regístrate hoy a createdfilmacademy.com. Muchas gracias.